Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, me gustaría empezar esta comparecencia transmitiendo mi pésame, transmitiendo las condolencias a todas las familias de todas las personas que han muerto durante esta pandemia, durante esta crisis del coronavirus. Especialmente y porque así nos afecta a los familiares de las personas que han fallecido en las residencias. Les aseguro que para mí, para todo el equipo, para toda la gente que ha estado ahí, ha sido muy doloroso la situación a la que nos hemos enfrentado durante este mes y medio, porque estamos hablando de personas mayores, de las personas más vulnerables, de personas que han fallecido en muchos casos, en la mayor parte de los casos, solas, sin sus familiares al lado, sin poder despedirse los unos y los otros. Y desde aquí quiero empezar también a esas familias, a esas personas, pidiéndoles disculpas por las decisiones que hayamos tomado que no han sido acertadas. Lo que les puedo garantizar es que hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos en esta situación. Hemos intentado actuar de la mejor manera que sabíamos y eso no les quepa ninguna duda. Habrá decisiones que hayan sido más correctas, habrá decisiones que no. Y desde aquí pedir disculpas por esas que no lo han sido, porque no hemos conseguido salvar o porque no hemos conseguido evitar que, en este caso, dos mil personas, algo más de dos mil personas fallecieran en las residencias de mayores. Quiero dar las gracias a todas las empresas que generosamente han querido aportar, han querido colaborar con nosotros, empresas, entidades, asociaciones de todo tipo, que bien a través de equipos, a través de servicios o a través de ellos mismos prestándose a trabajar, Médicos Sin Fronteras, El Samur, Orange, La Caixa, Fundación Reale, Grupo Aciturri, Supermercados Gadis, Donadona, Pascual, Waris, Mastercard, Solaria… Todos ellos, de una manera o de otra, han querido contribuir con los servicios sociales de Castilla y León a tratar de que esta pandemia tuviera la máxima repercusión. Las actuaciones que se han realizado llegaran al máximo número de gente. No hay que olvidar que los servicios sociales son muy grandes en Castilla y León. Con los servicios sociales en Castilla y León no solamente es el área de residencias, los servicios sociales se ocupan también de las familias más vulnerables. Se han ocupado durante esta crisis y nos vamos a tener que ocupar a partir de ahora. Y quiero agradecer especialmente el trabajo que han realizado los profesionales, los profesionales de los servicios sociales, los que han trabajado en los centros de atención, en los centros de menores, en los centros de personas con discapacidad, en los centros de mayores, pero también los que han trabajado en los CEAS, que han seguido trabajando, los servicios de proximidad de los ayuntamientos, todos ellos han estado allí. Las diferentes secciones dentro de las direcciones provinciales, de las gerencias provinciales, que han seguido atendiendo a todo el mundo. Esta misma mañana, cuando me levantaba, oía en la radio un caso en Ávila, una mujer que ayer en un supermercado se había encontrado un niño, un bebé, y de ese bebé se han hecho cargo los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Con esto quiero decir que los servicios sociales han seguido funcionando. Y quiero, me lo van a permitir ustedes, personificar ese agradecimiento en los gerentes de los servicios sociales de las provincias. En Carlos, en Maica, Eutimio, Isabel, en María, en Ángel, en José Antonio, en Eduardo, en María Ángeles, en Carmen, porque ellos lo han dado todo. Y cuando les digo todo, me refiero a todo. Ellos han dado sus horas, su tiempo, se lo han quitado de sus familias, han tenido que tomar decisiones muy duras, en momentos muy difíciles, en momentos muy difíciles. Incluso han llegado a repartir mascarillas y guantes cuando no había, con sus propios vehículos. Ellos también son los héroes de esta situación, de esta pandemia, de estas semanas. Ellos también son héroes anónimos y representan a todos los trabajadores, a todas las personas que trabajan en los servicios sociales de Castilla y León. Por eso quería personificar hoy también ese agradecimiento en ellos, porque nos habremos equivocado en decisiones que hemos tomado, no habremos acertado con todas. Esto es algo que nos ha sobrevenido a todos. Pero si de algo podemos estar convencidos es de que todo el mundo que trabaja en los servicios sociales ha dado el 200%. que aquí ha habido un gobierno, empezando por su presidente, que ha estado a disposición las 24 horas del día, cuando ha hecho falta. Las 24 horas del día, en cualquier hora, en cualquier momento. Y lo mismo que digo del presidente, lo hago extensivo a todos los miembros del Gobierno, a todos los compañeros. Cada uno en su responsabilidad, cada uno en el área, en la parcela que le corresponde, han dado lo mejor de sí mismos para intentar mitigar los efectos de esta pandemia, los efectos de esa crisis. Eso que no quepa ninguna duda, nadie se ha puesto de perfil. Reitero, ¿habremos acertado o nos habremos equivocado? Pero todos hemos estado ahí pensando en las personas de Castilla y León, intentando hacer lo mejor en esta situación que nos ha sobrevenido a todos. Los servicios sociales de Castilla y León no han dejado de funcionar. Los servicios sociales no son solamente las residencias de mayores. Por cierto, hay que indicar que se ha hablado mucho estos días porque han sido los centros más afectados por el coronavirus. El coronavirus no entiende de espacios, no entiende de público, no entiende de privado, entiende de personas. Y en estos centros, cuando ha entrado el virus, se ha llevado a mucha gente por delante, a mucha. Pero también hay que poner en valor que el 73%, el 73% de las residencias de Castilla y León, más de 800 centros residenciales, no han tenido fallecidos, no han tenido casos, no han tenido gente en aislamiento. Eso también hay que ponerlo en valor. El 73% de los centros no han tenido coronavirus. Ninguno está libre, porque esta es una enfermedad que se contagia muy fácilmente. Ninguno está libre de que en un momento dado alguien lo pueda transmitir, porque, sobre todo, es una enfermedad que se manifiesta, aparece, a los 15 días. Entre 10 y 15 días, decía ayer la consejera del contagio. Con lo cual, es una enfermedad que da la cara muy tarde y, cuando la da, puede haber afectado a mucha gente. Pero, como decía, los servicios sociales son más que las residencias y hemos estado trabajando en ellas. Hemos estado trabajando con las familias más vulnerables. La renta garantizada de ciudadanías se ha incrementado desde febrero hasta hoy. Prácticamente 9.300 familias atendidas, 22.000 beneficiarios. Se ha estado trabajando con las corporaciones locales. La ayuda a domicilios han redefinido los criterios para que se pudiera atender a esas personas con la máxima seguridad. Y se ha apostado por la teleasistencia de una manera activa. Se ha actuado con menores. Se ha actuado con mujeres víctimas de violencia de género. Es verdad que no han aumentado significativamente los casos, pero también hemos estado ahí. Entonces, los servicios sociales de Castilla y León han seguido funcionando. Y este funcionamiento ha sido desde el diálogo. El diálogo con el Gobierno central. Quiero agradecer al secretario de Estado, a Ignacio, a Luis, el director general del Inserso, que han estado permanentemente ahí cuando los hemos llamado y cuando los hemos necesitado. Durante esta crisis, además, yo he tenido contacto también con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, y con el ministro Escrivá, el ministro de Inclusión y Seguridad Social. Hemos tenido diálogo con las entidades locales, porque los servicios sociales de Castilla y León siguen siendo grandes, siguen siendo muy importantes. Y eso es porque son los servicios sociales, y lo he dicho siempre, de todos. Porque todos los estamentos, todas las personas de Castilla y León están implicadas en los servicios sociales. Entonces, la Administración autonómica, las Administraciones locales, el tercer sector. Entonces, hemos tenido dos videoconferencias, en concreto, con todos los responsables de servicios sociales de las provincias, de los que están incluidos en el acuerdo marco, las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Yo he tenido contacto personal con los presidentes de la Diputación, con muchos alcaldes, atendiendo también las demandas que nos iban llegando. Hemos tenido diálogo con el tercer sector, tanto con el CERMI, por un lado, como con las asociaciones, Cáritas, Cruz Roja, EAPN, DPOBDC Infantil, Banco de Alimentos, para ir viendo cómo evolucionaban las necesidades, cómo evolucionaban esos proyectos. Ha habido diálogo con el diálogo social también. Nos hemos reunido dos veces. Mañana hay una tercera reunión. Se firmó un acuerdo con el diálogo social, el 25 de marzo, en que planteaban medidas de conciliación. Ayer, precisamente, salieron las bases de esa convocatoria. Ayer, planteaban medidas en temas de ayuda a domicilio, en temas de residencia, en temas de renta garantizada. Y todas esas medidas se han ido incorporando a las actuaciones que hemos ido realizando. Hemos tenido contacto con otras fuerzas políticas. ¿Cuántas veces hemos hablado, Isabel? Hemos hablado muchas veces y siempre de manera constructiva. Ella, interesándose por los problemas y aportando también soluciones, aportando planteamientos. Porque así es como tenemos que afrontar esta crisis. O así es como, por lo menos, esta consejería ha intentado afrontar esta crisis. Desde la coordinación, desde la colaboración, desde el diálogo y, desde luego, desde la lealtad. Pero no desde la lealtad, entre otras fuerzas políticas. No desde la lealtad con el Gobierno o con las entidades locales. Desde la lealtad con las personas. Porque si algo les puedo garantizar y lo reitero, es que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en ellos. Habremos cometido errores, y no me importa reconocerlo y decirlo todas las veces, que sean necesarias. Pero, desde luego, cuando se ha tomado una medida, cuando se ha tomado una decisión, cuando se ha hecho una actuación, ha sido pensando en las personas, pensando en los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho durante estos dos meses, prácticamente, de coronavirus, que ha durado la pandemia. Me van a perdonar, porque yo la comparecencia de hoy quería que fuera a explicarle lo que estamos haciendo. No quería solamente llegar y leer las cifras o los datos de los que hemos hecho, que también se los iré contando, si en algún momento algo de lo que diga no se entiende, no tengo ningún problema en que me interrumpan y me pregunten. Yo no les voy a hablar del funcionamiento ordinario, porque los servicios sociales han seguido funcionando, con servicios mínimos presenciales, con mucho teletrabajo. Esos servicios han habido que irlos incrementando, el tema presencial sobre todo, de cara a los centros. En los centros, por ejemplo, se suspendieron a esas personas que trabajaban las vacaciones de Semana Santa, durante esos días, las personas que estaban en los centros también trabajaron, pero se ha seguido funcionando y se ha seguido adaptando a las necesidades que iban surgiendo, a la situación que iba surgiendo en cada momento. Entonces, a mí sí me gustaría irles detallando las actuaciones que hemos ido realizando en las distintas áreas. Empezando por la renta, la renta garantizada de ciudadanía, las familias más vulnerables. En Castilla y León tenemos ya un ingreso mínimo vital desde el año 2010, que se aprobó la ley. En estos diez años se han destinado 550 millones de euros. En los años más suaves, por decirlo de alguna manera, lo que se destinaba eran 27 millones. En los años duros de la crisis se destinaron 79 millones. Eso nos da una magnitud del presupuesto de la consejería que se destina a atender a estas familias, a estas familias más vulnerables, a estas familias que pierden su trabajo, que no pueden acceder a otras prestaciones o que ya han acabado otras prestaciones y que entran, que tienen que entrar en el sistema. El 19 de marzo habilitamos, puesto que se habían cerrado de forma presencial los registros y la presentación de documentación, el 19 de marzo se habilitó un correo electrónico para que las personas que necesitaran esta renta, que tuvieran que aportar documentación o que tuvieran que solicitarla, pudieran hacerla a través de ese correo electrónico. Es una demanda que nos han pedido, pues el Partido Socialista nos lo ha comentado en algún caso, los sindicatos también nos lo plantearon en alguna conversación. El facilitar, puesto que aunque haya un registro electrónico, se puede acceder al registro vía telemática, no todo el mundo puede y no para todo el mundo es fácil, sin embargo, el correo electrónico era muy fácil, el poder presentar, el enviar esa solicitud. El 15 de abril publicamos una resolución en la que se facilitaba, se pretendía facilitar, agilizar todas esas rentas, todas esas situaciones que ya estaban reconocidas. Se han seguido abonando las prestaciones que ya estaban reconocidas, se facilitaba la reanudación de las prestaciones que estaban suspendidas, es decir, una persona que hubiera tenido la renta en su día hubiera encontrado un trabajo, esa prestación quedaba suspendida. Ahora mismo podía necesitarla, luego esas prestaciones se han reanudado y se modificaban también las prestaciones, especialmente la parte vinculada al importe. El ingreso mínimo vital de la Junta de Castilla y León, la prestación nuestra, está establecida por ley, es un derecho subjetivo y es subsidiaria a todas las demás, es decir, la renta garantizada de ciudadanía entra cuando se agotan las demás prestaciones, pero es compatible con otras prestaciones que se estén abonando en ese momento, por ejemplo, con el hijo a cargo, la prestación por el hijo a cargo. Entonces, se permitía en esta resolución, se permitía modificar las prestaciones que tenían esas personas, esas familias en ese momento, siempre al alza. Se han atendido más de mil demandas durante este periodo, solicitudes nuevas, otras modificaciones o también incidencias o dudas que pudieran ir surgiendo. Ha habido 85 nuevas altas durante el mes de abril, 55 reanudaciones y 77 cambios de cuantía. Ha habido 623 beneficiarios más en el mes de abril respecto al mes de febrero. Un total de 9.293 titulares, casi 9.300 familias, en el mes de abril, que benefician casi a 22.000 personas, 21.816, lo que supone un gasto de aproximadamente 4.8 millones. Por provincias, en Ávila ha habido 607 titulares, 1.586 beneficiarios. En Burgos, 440 titulares, 1.018 beneficiarios. En León, 2.963 titulares, 6.405 beneficiarios. En Palencia, 711 titulares, 1.937 beneficiarios. En Salamanca, 1.328 titulares, 3.099 beneficiarios. En Segovia, 271 titulares, 630 beneficiarios. Soria, 150 titulares, 289 beneficiarios. Valladolid, 2.234 titulares, 5.435 beneficiarios. Zamora, 589 titulares, 1.417 beneficiarios. En total, 9.293 titulares, 21.816 beneficiarios. La cuantía mínima de la renta son 430,27 euros. A partir de ahí, la renta varía en función de la situación de cada familia, del número de hijos y demás. Y la renta garantizada va siempre vinculada a la búsqueda activa de empleo. Uno de los requisitos es la búsqueda activa de empleo. La semana pasada, el lunes, tuve una reunión con el ministro Escrivá para hablar del ingreso mínimo vital que quería poner en marcha el Gobierno. La verdad es que fue una reunión cordial, no nos facilitaron ningún documento, nos avanzaron las líneas en las que querían llevar ese ingreso mínimo vital. Y lo que nosotros planteábamos es que la renta, el ingreso mínimo vital, tenía que ser igual para todo el territorio español. Ese ingreso tenía que ser algo, además, que gestionase el Gobierno. No se podía cargar, sobre todo con el volumen de beneficiarios que valoraban, porque el ministro hablaba de alrededor de un millón de familias. Bueno, pues, extrapolando números, no nos lo dijo claramente, porque lo que nos comentó es que todavía estaban haciendo los estudios, que había que cruzar datos con Hacienda y demás, pero en Castilla y León podíamos estar hablando de 50.000 familias. Claro, lo que no se puede es cargar toda esa gestión, toda esa tramitación sobre los servicios sociales de las corporaciones locales. Nosotros lo que le planteamos es que, si era una prestación estatal, tenía que ser gestionada y tramitada por el Estado, esa prestación. Y lo que le planteamos, claro, había un momento en que la renta que plantea el Estado podía entrar en colisión con la nuestra y con las de otras comunidades autónomas. Entonces, la nuestra, por ley, está establecida que tiene que ser subsidiaria de todas las demás rentas, de todas las demás prestaciones. Es la última y, además, es indefinida. No pasa como en otras comunidades, que los ingresos que tienen las rentas mínimas o las rentas garantizadas tienen un periodo de duración. Hay comunidades en que duran 18 meses, por ejemplo. La nuestra es indefinida. Entonces, que tenía que ser subsidiaria del ingreso mínimo vital que estaban planteando. En eso fue lo que quedamos la semana pasada. Nosotros les remitimos un informe sobre los aspectos más relevantes de la nuestra y cómo podían entrar en colisión o en coordinación con la suya. Y quedamos emplazados para futuras reuniones. Estuvimos hablando también de un proyecto que ya está en marcha, que es la tarjeta social única. La tarjeta social única, para ir teniendo en cuenta en un mismo archivo, en un mismo documento, que se puede acceder todas las prestaciones que recibe una persona. Castilla y León participa en ese proyecto piloto que hay de tarjeta social única y todos los meses carga los datos en esta aplicación. Entonces, le planteamos que era interesante en estos momentos, en esta situación, el ponerlo en marcha y seguir avanzando con ese proyecto de tarjeta social única. Pero la renta garantizada de ciudadanía no es lo último. Y ante esta pandemia nos encontramos, y además desde los primeros días de la crisis, ante la situación de que había personas que se quedaban en sus casas, que se iban a quedar en sus casas, y que necesitaban que se les suministrara alimentos, que se les suministrara medicinas, que se les suministrara otra serie de productos de primera necesidad. Sobre todo, especialmente, el tema de la alimentación. En Castilla y León existe la red de protección a las familias, las ayudas de emergencia para esas personas, para esas familias que ya no pueden acogerse a nada. Y lo que hicimos fue reactivarla. En concreto, para el tema de alimentos, estaba el protocolo establecido entre el 012 y Cruz Roja. Es un protocolo en el que los ciudadanos que tienen necesidades urgentes llaman al 012, el 012 llama a Cruz Roja y Cruz Roja, o bien lo atiende porque entiende que es una necesidad urgente, o bien lo deriva a las corporaciones locales para que entren en el sistema de servicios sociales, para que entren en los CEAS y ser atendidos. Este servicio nos permitía detectar de manera inmediata nuevas necesidades, fundamentalmente en tres aspectos. Personas que demandan ayuda por no poder realizar por sí mismas actividades esenciales de la vida diaria, personas y familias que necesitaban apoyo urgente para la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia por insuficiencia de recursos económicos y personas y personas y familias vulnerables, ya sea bien por edad o bien por enfermedad, que no podían salir de su casa. Desde el día 20 de marzo, que se puso en marcha este dispositivo, el teléfono 012 ha atendido un total de 6.317 demandas, lo que supone una media de 200 llamadas diarias. De estas, 110 han sido de necesidades de apoyo dentro del domicilio. Se trata de personas con algún grado de dependencia o enfermedad, alguna de ellas de edad avanzada que dependían de apoyos en su entorno próximo y que lo han perdido a causa del COVID-19. En estos casos, se valora la necesidad de forma urgente por los equipos de atención básica de las corporaciones locales y se provisiona de las ayudas necesarias en el domicilio. 390 solicitudes, de esas más de 6.000, son realizadas por personas con necesidades de apoyo al confinamiento, bien porque se encuentran enfermas y en situación de aislamiento, bien porque son personas de riesgo por enfermedad o por edad y, por tanto, no pueden salir del domicilio para proveerse de productos básicos como alimentos, productos de higiene o medicamentos. Junto a esas, se han producido 6.106 demandas motivadas por situaciones de vulnerabilidad social y económica, a las que se añaden los casos detectados desde los CEAS con necesidades urgentes de alimentación, 605 casos hasta el 26 de abril. Todos los casos son identificados, valorados y atendidos coordinadamente por los equipos de acción social, por los CEAS y por Cruz Roja. Esta última, como explicaba, se encarga en primera instancia de valorar y dar respuesta a las situaciones de urgencia que se canalizan desde el 012, provisionando alimentos y trasladando los productos básicos al domicilio de las personas cuando es necesario. En los casos en que no procede la provisión urgente, si cuenta con medios suficientes, ya está siendo atendido por otras entidades o la demanda no era para necesidades básicas, se canaliza a través de las corporaciones locales. De las atenciones prestadas por Cruz Roja, tras la valoración previa, el 77% han sido dirigidas a compensar la carencia de medios económicos, provisionando alimentos y productos de higiene personal y del hogar, productos sanitarios o incluso material educativo. El 15% ha supuesto apoyo a personas en confinamiento que carecen o han perdido el apoyo social. Y el 9% ha supuesto respuestas combinadas por tratarse de situaciones con ambas necesidades. A su vez, los trabajadores sociales de CEA reciben las demandas para conocer las necesidades de las personas de su zona de acción social, valorar y personalizar la respuesta más adecuada y coordinar con Cruz Roja el seguimiento de la provisión de apoyos necesarios. El protocolo de canalización de demandas por medio del teléfono 012, en el que se coordina la gerencia de servicios sociales, las corporaciones locales, las 24 corporaciones locales y Cruz Roja, no es el único, ya que esta entidad ha llevado a cabo también otras atenciones. Hasta un total de 11.566 personas que han accedido por otras vías, como son el sistema de salud, otros servicios prestados, como la teleasistencia, demandas indirectas de los ciudadanos o de servicios sociales u otras en virtud de protocolos de colaboración existente, han sido también atendidos. Se suman así casi 16.000 actuaciones, entre las que destacan las entregas de bienes de primera necesidad, 6.508, el acompañamiento social, emocional o educativo, 5.170 demandas, la asistencia fundamentalmente para trámites y gestiones, pero también psicológica y emocional y de salud, 2.808 y otras ayudas económicas, 682 o de alojamiento, 462. Para gestionar esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una subvención, sobre todo para el tema de suministro de alimentos, una subvención a Cruz Roja por valor de 1.200.000 euros. Respecto a lo que hablaba de que estas demandas, estas ayudas, se derivan luego a las corporaciones locales, estas personas que entran en el sistema. El modelo de servicios sociales de Castilla y León, la puerta de acceso a los mismos es siempre a través de los CEAS, a través de las corporaciones locales. Desde el primer día hemos estado trabajando con ellos, hemos estado colaborando con ellos y tengo que agradecer el enorme esfuerzo que han hecho las corporaciones, que ha hecho el personal de colaboración y de atender a las recomendaciones que se le iban dando, porque lo que pretendíamos era unificar todo el sistema, que se actuase de la misma manera en toda Castilla y León. El 16 de marzo se les remitió, el 15 se les remitió las instrucciones sobre el proceso de valoración de la dependencia y el 16 de marzo se les remite el plan de contingencia, con medidas concretas y homogéneas para todas las entidades locales en materia de ayuda a domicilio, de teleasistencia, de alimentación infantil. Y, entonces, por ponerles algún ejemplo de las instrucciones, por contarles las instrucciones que se les remitieron, hay que decir que todos los servicios sociales de los ayuntamientos, diputaciones de Castilla y León han estado en alerta, han ampliado su horario de atención y están respondiendo a la demanda de los ciudadanos. Se han mantenido abiertos los centros de acción social, los CEAS, con atención telefónica y muchos de ellos con atención presencial permanente. La práctica totalidad de las entidades que cuentan con recursos para la atención a las necesidades emergentes de la población frente a la pandemia han respondido al llamamiento de la consejería. Estamos hablando de las entidades del tercer sector que conforman la red de atención a las familias. Cerca de 40 entidades de las 56 con que está configurado el mapa de recursos de la red de protección a las familias, indicándonos su disponibilidad y capacidad para proveer de alimentos, ayudas económicas para situaciones de emergencias, alojamientos u otros, como voluntariado, apoyo al transporte, asesoramiento legal y laboral. Aquí hay que hacer especial incidencia en Cáritas, por ejemplo, que se ha ocupado de los albergues, de las personas sin hogar o en EAPN, ocupándose especialmente de las situaciones que se producían con la infancia, con los más pequeños. Las circunstancias que hemos pasado han requerido generar nuevas respuestas de forma urgente y, en cierta manera, ajustar y redefinir también los servicios sociales que se venían prestando. En relación a las personas dependientes, se ha priorizado, por encima de todo, la atención y se han adoptado medidas temporales de flexibilización de los requisitos formales para mantener las prestaciones económicas de dependencia, en caso de ausencia del cuidador, cambio de cuidador, sustitución de la atención presencial en centros de día por teleatención. Aunque se han producido bajas voluntarias de muchos usuarios por miedo al contagio, se ha mantenido el servicio de ayuda a domicilio prestado por los ayuntamientos y diputaciones para garantizar la atención de las actividades esenciales de la vida diaria en el domicilio, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación de las personas con necesidades de apoyo. Y se ha facilitado la atención urgente a personas que recibían servicios de comedor, de centro de día, en centros ocupacionales y otros servicios similares, ya que al quedar todos estos centros cerrados cuando se inició la crisis, cuando se inició la pandemia, todas estas personas o muchas de estas personas han pasado a necesitar ayuda a domicilio, en muchos casos de suministro de alimentos, sobre todo, o de suministro de medicinas. Varias son las medidas fundamentalmente adoptadas para la adecuación del servicio de ayuda a domicilio y agilizar el acceso de las personas con nuevas demandas. Se ha restringido el servicio a las atenciones básicas con la menor presencia horaria posible, al objeto de reducir los contactos y propagación del virus, priorizando la atención a los usuarios con necesidad de cuidados personales y reduciendo las horas de atención en el domicilio a las actividades esenciales, como levantarse, acostarse, vestirse, desvestirse, el aseo, el baño personal. Se han flexibilizado los trámites administrativos para la provisión del servicio y para la determinación de los periodos de suspensión a petición de los interesados. Para asegurar las plantillas de personal de las empresas prestadoras de servicios, estas deberán disponer de personal para la sustitución de posibles bajas que pudieran producirse. Si fuese necesario realizar nuevas contrataciones y no se dispusiera de personas con la formación necesaria, no será exigible. Durante este periodo, si se acredita la no existencia de demandantes de empleo en zonas con esas características, de conformidad con la resolución de 23 de marzo de 2020, por la que se modifica parcialmente el acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios para la autonomía y atención a la dependencia. A pesar de las medidas de reducción de las horas de contacto con las personas atendidas, en este mes se han producido 6.832 bajas voluntarias, personas que no deseaban continuar con el servicio por miedo al contagio. Las medidas adoptadas en estas circunstancias han sido mantener el servicio aunque no fuera presencial y realizar un seguimiento telefónico de estas personas para garantizar su correcta atención. Durante este primer mes de alerta, del 14 de mayo al 14 de abril, se han atendido presencialmente 15.704 usuarios y se han incorporado al servicio 329 nuevas atenciones. Respecto al servicio de teleasistencia, por su gran potencial para detectar necesidades de atención a personas en su domicilio y para informar y activar otros recursos, se han tomado medidas también para reforzar este servicio. Se refuerza el seguimiento a las personas más vulnerables y la coordinación con los servicios sociales municipales para transmitir serenidad, garantizar la cobertura de las necesidades básicas y atender de forma inmediata todas las emergencias. Por eso, se realizaron una serie de recomendaciones a las corporaciones locales para que adoptasen una serie de medidas para asegurar la resolución de emergencia de los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de los procesos básicos de atención. Las recomendaciones fueron Mantener la continuidad del actual servicio de teleasistencia básica, manteniendo operativos los dispositivos instalados en el hogar. Ampliar las capacidades contratadas para desarrollar un servicio proactivo adaptado a la situación generada por la pandemia. Ampliar la cobertura, ofreciendo el servicio de teleasistencia para las personas mayores que vivían solas o vulnerables por otros motivos. Un servicio de atención proactiva basado con los contenidos mínimos que se indicaban en el caso de que no haya posibilidad material de instalar inmediatamente los dispositivos en el hogar, se podría iniciar este servicio, prescindiendo de ellos, bastaría con que en el hogar existiera un teléfono fijo o móvil para poder contactar con estas personas. Y emitir llamadas de seguimiento proactivo, especialmente a las personas usuarias consideradas más vulnerables, sea por su estado de salud, por su nivel de dependencia, falta de red familiar u otros apoyos y aislamiento. El objetivo era mantener el contacto y conocer el estado de estas personas, transmitirles tranquilidad y ofrecerles la ayuda que pudieran necesitar, siempre en coordinación con los servicios sociales de las corporaciones locales. Durante el primer mes de alerta, se han atendido a través de este servicio a 15.930 personas, se han incorporado 160 nuevos usuarios. De todos ellos, a 10.910 personas, se ha realizado un seguimiento exhaustivo, mediante llamadas proactivas, para conocer su situación de forma permanente. El promedio de llamadas realizadas ha superado las 8.500 llamadas semanales. En cuanto a las prestaciones destinadas a la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, como la alimentación, viviendas, suministros, etc., las ayudas de emergencia que hablábamos antes, constituían una prioridad de los servicios sociales de proximidad. Los procedimientos de concesión de estas ayudas se han ampliado y se han flexibilizado para su tramitación urgente, aplazando o simplificando los trámites formales que pudieran suponer un retraso en la prestación de servicio. En este mes del estado de alarma, en este primer mes, se han tramitado 1.481 prestaciones económicas para la cobertura de necesidades de subsistencia en situación de urgencia social, por un importe de 506.152,27 euros. Dada la situación de urgencia, estas ayudas han sido tramitadas de forma urgente por los profesionales. La media de su concesión ha sido de 8,56 días desde su solicitud. Los conceptos a los que se ha orientado la ayuda han sido 616 para alimentación, 31 para hacer frente al pago de cuotas hipotecarias, 257 para necesidades básicas de la vivienda, 308 a sufragar el pago de alquiler de la vivienda y 166 a otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar, enseres, etc. En total, hasta la fecha, se han tramitado 4.652 prestaciones económicas y han sido atendidas 2.032 familias a través de otros servicios como comida a domicilio o ayudas en especie. Estas ayudas constituyen, además, una vía de acceso al sistema de servicios sociales de aquellas familias que pudieran, a partir de esta primera llamada, necesitar más apoyo por la situación sobrevenida. Para reforzar los servicios sociales, para reforzar todas estas medidas adoptadas, medidas excepcionales ante la pandemia, la Consejería de Familia puso encima de la mesa una serie de medidas financieras. El Gobierno, de las primeras decisiones que tomó, fue dotar a las comunidades autónomas de un fondo de 300 millones destinados a servicios sociales. En general, estaban incluidos también las residencias, los servicios de proximidad y permitía que se utilizaran incluso para atender a demandas de menores, de alimentos, comprar material, contratar personal, etcétera. A los ayuntamientos, ese mismo fondo, esos mismos 300 millones para atender a los servicios sociales, se los destinó de superávit. A la comunidad de Castilla y León le correspondieron de ese fondo 17 millones de euros, algo más de 17 millones de euros. Hay que tener en cuenta que era un fondo destinado para la comunidad. El ministro, el vicepresidente y ministro Pablo Iglesias, hace unos días decía que se dieron 300 millones para personal de residencias, se dieron 300 millones para poder invertirlo en todos estos servicios. La comunidad de Castilla y León decidió repartir ese fondo con las entidades locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, vía adenda al acuerdo marco. Hay que señalar que es un esfuerzo importante que hizo la comunidad de Castilla y León destinar el 50%. La comunidad valenciana destinó el 30%, pero hay comunidades como Asturias, como Extremadura, como Castilla-La Mancha que no destinaron nada de esos 300 millones. En Castilla y León creemos, y lo hemos dicho siempre, en el modelo de servicios sociales que tenemos. Creemos en la colaboración con las entidades sociales, con Cruz Roja, un millón doscientos mil euros para esta crisis, con los ayuntamientos y diputaciones, a los que se destinaron nueve millones de euros. Siete en concepto para prestar ayudas básicas, ayudas de emergencia, teleasistencia y demás, vinculada directamente con los servicios sociales de proximidad. Y otros dos millones para aquellas entidades que tenían centros residenciales, para ayudarlos también a contratar personal y a gestionar esos propios centros. De esta manera, las cantidades que se concedió… Bueno, hubo otro fondo que se concedió antes destinado a la alimentación infantil, destinado a todos aquellos niños que tenían becas comedor y que al cerrar los centros escolares se veían si las becas comedor a Castilla y León le correspondió algo más de un millón setecientos mil euros. En ese caso, la comunidad, esa cantidad, la transfirió de manera directa a las corporaciones locales, ya que la orden indicaba que tenían que ser los servicios de proximidad, las corporaciones locales, las que, en colaboración con la Consejería de Educación o la Consejería de Familia, gestionasen estos fondos, gestionasen estas becas comedor. Todo ese dinero se les transfirió de manera íntegra a las corporaciones locales, cada una de ellas lo está haciendo como entiende que es la mejor manera o como más llega a los niños y niñas que lo necesitan, bien a través de una tarjeta, bien suministrando directamente los alimentos o bien permitiéndoles el comprar en determinados supermercados. En total, casi 11 millones de euros que se han transferido a las corporaciones locales, repartiéndose al Ayuntamiento de Ávila 209.409 euros, Ayuntamiento de Burgos 391.692 euros, Ayuntamiento de León 437.935, Ayuntamiento de Palencia 226.614, Ayuntamiento de Salamanca 477.657, Ayuntamiento de Segovia 189.472, Ayuntamiento de Soria 151.046 euros, Ayuntamiento de Valladolid 1.015.639 euros, Ayuntamiento de Zamora 202.378, Ayuntamiento de Aranda de Duero 132.753, Ayuntamiento de Laguna de Duero 62.869, Ayuntamiento del Medina del Campo 91.363 euros, Ayuntamiento de Miranda de Duero 154.779, Ayuntamiento de Ponferrada 251.751 euros, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanero 114.672 euros, Diputación de Ávila 574.000, Diputación de Burgos 1.207.749, Diputación de León 960.738, Diputación de Palencia 514.236 euros, Diputación de Salamanca 1.018.328, Diputación de Segovia 640.823, Diputación de Soria 412.013, Diputación de Valladolid 841.698, y Diputación de Zamora 475.636 euros. En total, 10.768.250 euros para poder hacer frente a todos esos gastos, a todo ese incremento de ayudas de emergencia, de teleasistencia o de ayuda a domicilio que pudiera surgir durante la crisis del coronavirus, durante esta pandemia. Hay que decir que muchas de las medidas que aquí hemos contado o que aquí he contado que hemos estado realizando se firmaron, se acordaron con el diálogo social el 25 de marzo, tanto en lo que hace referencia a las ayudas a domicilio, al tema de ayuda a domicilio, que decían mantener los fondos de carácter autonómico que financien a las entidades locales que soportan este servicio, estableciendo criterios homogéneos en la comunidad, determinando los servicios que deben garantizarse, incluyendo aquellos que deben incrementarse. Los fondos no solamente se han mantenido este año, se les adelantó justo a primeros, me parece que fue primeros mediados de marzo, cobraron 29 millones de euros, se les ingresó de anticipo de lo que le corresponde a esta anualidad, de los 112 millones de euros que corresponden en esta anualidad. No solamente no se han mantenido, sino que además se han incrementado apoyar y garantizar en la medida de los posibles el suministro de equipos de protección individual, ampliación, refuerzo de la cobertura de la teleasistencia, determinar prioridades para reforzar la atención domiciliaria en determinados casos, priorizar la atención personal en la ayuda a domicilio o establecer un sistema de atención telefónica para las personas que viven solas o se les suspenda el servicio temporal que permita la detección de nuevos casos de dependencia o dependencia sobrevenida. Como ven, todo lo que les he relatado que se ha ido actuando, que se ha ido haciendo con las corporaciones locales estaba reflejado también en los acuerdos que firmamos con el diálogo social. De la misma manera, en la renta garantizada de ciudadanía indicaban que ante la limitación de la atención presencial se establecerían fórmulas alternativas. Establecimos ese correo electrónico a mediados de marzo, perdón, el 19 de marzo. Establecer protocolos de atención telefónica o telemática para favorecer el acceso a nuevas personas en situación de vulnerabilidad fue la resolución que sacamos el 15 de abril, contemplar la posibilidad del aumento de personas beneficiarias de renta garantizada ante la nueva situación. Se han seguido pagando todas las nóminas, todas las que había antes y todas las nuevas que se han ido incrementando y establecer una estrategia que permita a corto y medio plazo cubrir carencias de la población de la actual regulación no haya considerado. Respecto a esto, por cerrar un poco el capítulo de las familias más vulnerables, de la renta garantizada, de los servicios locales, de los servicios sociales que se prestan los ayuntamientos para contarles las actuaciones que también hemos realizado en materia de violencia de género, en materia de mujer. La verdad es que la situación a la que nos enfrentamos y lo hablaba con la ministra, con Irene Montero, cuando tuvimos la conversación, dice, si había un colectivo más vulnerable, eran las mujeres que estaban en su casa, las mujeres víctimas de violencia de género, la preocupación que teníamos por cómo les podía afectar el confinamiento. Tenemos que decir que no hemos notado un especial repunte de casos de violencia de género, que desde el primer momento establecimos un plan de contingencia para seguimiento, atención a víctimas y refuerzo de determinados servicios que se venían prestando, centros de emergencia, las casas de acogida, el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, se incorporaron a ese plan de contingencia, a ese protocolo, adaptándolo a la nueva realidad, adaptándolo, por ejemplo, en el tema del asesoramiento jurídico o el asesoramiento psicológico, hacerlo más por vía telemática, menos por vía presencial, salvo en aquellos casos que fuera imprescindible el poder hacerlo. También quiero destacar y agradecer la colaboración del 012 Mujer, que también ha estado ahí en todo momento, el apoyo de los técnicos que prestan ese servicio, información especializada sobre recursos, apoyo psicológico o asesoramiento jurídico, de 8 a 10 de lunes a viernes y de 9 a 2 los sábados, a mayores del teléfono 016. Del 1 al 12 de abril, en esta última quincena, se han atendido 88 llamadas. Respecto a los centros de emergencia, situándolos también ya, empezando a hablar de centros, dentro del contexto de cómo se han visto afectados, no solamente por el número de plazas, sino también las personas que vivían en estos centros por el virus, en el caso de los centros de emergencia, la afección por contagio en uno o varios centros se resolvería con el respaldo del resto de los centros. Hay que decir que a fecha actual no ha habido ninguna persona en aislamiento. Estando operativos para ingresos, todos los centros no se han dado ningún caso positivo por coronavirus entre las personas usuarias, mujeres menores y otras personas dependientes. La atención de estos centros es de 24 horas al día todos los días del año y bajo medidas y condiciones de seguridad en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La situación actual es que se han producido 12 nuevos ingresos, nos ha producido un incremento del número de ingresos superior respecto a la media habitual, la ocupación a día 22 de abril es de 16 camas y dos cunas ocupadas, el 47,37% del total de las plazas disponibles, plazas libres hay 15 camas y cinco cunas, el 52,63% del total de las plazas disponibles. Las medidas de protección, todos los centros de emergencia están dotados de equipos de protección individual y han adoptado las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. En el tema del aislamiento, no hay personas con necesidad de aislamiento por sospecha de infección por coronavirus, no se ha dado ningún caso positivo en este periodo de tiempo. Respecto a las casas de acogida, si se decretara el cierre de una de ellas por la autoridad sanitaria competente, se derivarían los ingresos a una de las casas de acogida en su zona. En las casas de acogida, desde la declaración del estado de alarma, se han producido cuatro nuevos ingresos en este periodo. No se ha producido un incremento del número de ingresos respecto al promedio habitual ni en este periodo ni desde el inicio del estado de alarma. Las plazas ocupadas a 22 de abril son 73 camas y nueve cunas, el 46,86 % del total de las plazas disponibles. De ellas, 11 camas y tres cunas están reservadas pendientes del ingreso efectivo de las usuarias. El número de plazas libres en la comunidad es de 71 camas y 22 cunas, el 53,14 % del total de las plazas disponibles. De ellas, 18 camas y tres cunas están bloqueadas, habitación doble con una ocupada ya. Se mantiene, por tanto, el nivel de disponibilidad de plazas en este periodo y desde el inicio del estado de alarma. Todas las casas continúan disponiendo de equipos de protección individual y adoptando medidas de prevención extremando la higiene. Un total de ocho personas permanecen aisladas en la casa de acogida correspondiente a requerimiento de las autoridades sanitarias por sospecha de infección por coronavirus, cinco en León y tres en Valladolid. Las casas con personas en situación de aislamiento no han tenido nuevos ingresos. Existe un caso positivo en la provincia de León que permanece en la casa de acogida atendiendo las prescripciones y el control de las autoridades sanitarias. En relación con los equipos de protección para los profesionales, además de las indicaciones de aplicación general, se priorizará en la medida de lo posible el que las tareas asumidas por las referentes de los centros sean realizadas desde ubicaciones distintas a los propios centros, preferentemente por teletrabajo. Respecto al asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género, el servicio de orientación y acompañamiento jurídico se realiza por medios no presenciales, salvo que la mujer no pueda establecer comunicaciones seguras y manifieste la necesidad de desarrollarlo de manera presencial, desde la declaración del estado de emergencia se han atendido siete mujeres, todas ellas en la provincia de Valladolid. En el caso de servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género, se presta mediante colaboración con el Colegio de Psicología de Castilla y León. Ha recomendado que no son recomendables las actuaciones presenciales. se han intervenido con 84 personas, 67 mujeres, 10 menores, 6 hombres maltratadores y una urgencia en sede policial. Además de esto, durante el estado de alarma detectamos situaciones de especial vulnerabilidad en mujeres prostitutas, muchas de ellas, muchas veces, víctimas de trata. Tenían un doble problema. Por un lado, si alguna de ellas era hospitalizada, cuando salía del hospital no tenía dónde volver porque no las querían en los pisos donde residían. Y, por otro lado, muchas de ellas que residían en esos establecimientos, algunos de los explotadores, algunas de las personas, las estaban echando directamente a la calle. Luego, eran mujeres que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta que muchas de ellas, la mayoría, eran víctimas de trata. Desde la consejería, desde la Dirección General de Mujer, se puso en marcha el proyecto Mujeres Atrapadas, que en contacto con las asociaciones que habitualmente gestionan estos casos, llevan a estas mujeres y me van a permitir que no las diga, que no las cite, son cinco asociaciones, por el tema tan sensible y por la especial protección que tienen que tener, estas asociaciones se comprometían a atender a estas mujeres y, además, a acogerlas y darlas cobijo y a facilitarle todos los medios para que pudieran salir de la situación que estaban. Se las ubicaba en alojamiento, se les daban las ayudas que necesitasen. Hasta ahora se han atendido 17 mujeres en Burgos, nueve en Valladolid y siete en León. Y se estima que puede haber alrededor de 200 mujeres en esta situación. Para ellas, también hemos activado estos protocolos. Y, por último, en el caso de los menores, en primer lugar, los centros. Para los centros de menores, para los centros de protección, se elaboraron tres planes de contingencia o tres planes específicos. Uno, más genérico, para todos los centros de protección de menores y dos específicos, para el Zambrana y para los manzanos, por las características especiales que tienen estos dos centros. Las medidas que se adoptaron en los centros consistían en suspensión de visitas a menores en centros de protección y reforma, suspensión de salidas de menores en centros de protección y reforma, refuerzo de las plantillas en centros de protección que fuera necesario o la adopción de resoluciones en materia de personal para garantizar la atención de los menores en estos centros. Por decirles las incidencias, ha habido un total de 29, 21, perdón, nuevas altas en centros de protección y 23 bajas, todos ellos porque son mayores de edad. Entonces, en el momento que son mayores de edad ya salen de estos centros. El Arturo Duperier en Ávila antes del 16 de marzo tuvieron tres bajas preventivas, una de ellas finalmente ingresó con COVID. Hablo de los trabajadores, de los menores no ha habido incidencias de coronavirus. Tres bajas por coronavirus, dos educadores y un ayudante de cocina y cuatro casos probables y dos bajas de personal por ansiedad. Se han realizado sustituciones de forma ágil. Residencia Gregorio Santiago en Burgos, en menores no hubo incidencias, en trabajadores, tres bajas, ninguna por posible coronavirus. Una de personal de limpieza de baja hasta el día de hoy que ya está de alta por patologías añadidas. Una educadora que hoy ha comenzado baja por enfermedad común y un TAMI por enfermedad común. En el suero de Quiñones, dos menores al inicio de la crisis fueron sospechosos de tener coronavirus. Se hizo el seguimiento telemático por atención primaria. No hubo incidencias con los trabajadores. El Alba Santa María en León, no hubo incidencias con menores, seis bajas por acogerse al derecho de permanecer en casa por considerarse personas de riesgo. Dos bajas médicas por intervención quirúrgica. Las bajas han sido las siguientes, tres TSI, una cocinera, un ayudante de cocina y cuatro personal de servicios. Han sido sustituidas todas las bajas, excepto un personal de servicios que ya se ha incorporado. Residencia de acogir a María Dolores Pérez Lucas en Salamanca, positivos en coronavirus, una educadora que ha realizado tratamiento y cuarentena en su domicilio, en alta desde el 16 de abril, sustituido durante periodo de convalecencia y cuarentena. Sospechosos o en cuarentena preventiva, dos trabajadores, una educadora y un personal de servicios por convivencia cercana con sospechosos. Han guardado cuarentena y ya se han reincorporado. Bajas por especial vulnerabilidad, tres trabajadores, dos educadores y un TSI sustituidos en todos los casos. Resfuerzo de personal, dos TSI que terminan su contrato el 28 de abril, dos educadores que terminan su contrato el 1 de mayo y el apoyo de un TAMA durante el mes de abril. En los molinos del Tormes en Salamanca no hubo incidencias con menores, dos educadores de baja, uno por ser persona de riesgo y otro por sospecha de coronavirus, este ya reincorporado. Tres TAMIS de baja, uno por ser persona de riesgo y los otros dos por enfermedad común. También se pidió refuerzo de dos TAMIS para Semana Santa y no se incorporó uno de ellos por coronavirus. En el José Montero un chico ha ingresado en situación de aislamiento hasta que se tengan los resultados de la prueba por coronavirus. Y respecto al personal, dos educadores de baja, uno por ser vulnerable y otro por enfermedad común. Dos TAMIS sospechosos de COVID pendientes del resultado de la prueba. Un personal de servicio vulnerable, un personal subalterno de baja sospechoso y pendiente del resultado de la prueba, un responsable nocturno de baja por persona vulnerable. Y en la Alameda en Mojado Valladolís no hay incidencias de personal ni de residentes. Respecto al centro Zambrana ha habido cuatro altas y siete bajas. Las incidencias de coronavirus, seis menores con síntomas se han realizado dos test. Personal educativo con síntomas dos, realizados un test. Personal educativo de baja tres y se han sustituido tres. Aislamiento por corte de dos unidades de reforma, aislamiento sanitario de ingreso de cuatro menores, los dos test realizados a menores han dado resultado negativo y el test realizado al educador ha dado resultado negativo. En el área de socialización un alta y ninguna baja y se han realizado dos test. Apertura de hogar tres de socialización por ingreso de un menor, aislamiento sanitario del ingreso de menor, los dos test realizados a menores han dado negativos. El personal educativo de baja han sido cuatro y se han realizado siete sustituciones. Del personal educativo de baja una de ellas es por aislamiento preventivo sin síntomas y tres por declaración responsable de deber inexcusable. Debido al ingreso de un menor se han realizado tres contratos de sustitución por circunstancias de producción para llevar la apertura del hogar tres. Las dotaciones de EPI recibidas en este centro han sido 550 mascarillas quirúrgicas, 140 FPP1, 137 6 gafas de protección, pantallas de protección 34, batas de protección 26, protección impermeable de brazos 68, calzas impermeables 38, guantes de protección de nitrilo 600 y guantes de protección de polvo 300. A mayores de las actuaciones ordinarias en los centros durante la crisis del coronavirus se detectaron situaciones que había casos que los menores tenían a los dos progenitores ingresados en el hospital. Ellos también, en alguno de estos casos, estuvieron ingresados en el hospital. La primera alternativa que se planteó en estos casos era la familia directa o la familia más próxima. Había situaciones en que esa familia también estaba enferma o también estaba contagiada. Por lo tanto, desde la consejería se puso en marcha un protocolo en colaboración con educación, en colaboración con cultura y en colaboración con sanidad para poner a disposición de la consejería de familia las residencias juveniles, las residencias de estudiantes. En Ávila, el CE, Príncipe Don Juan, en Burgos, el CRI, Escuela Hogar, en León, la residencia CE, Berguidum de Ponferrada, Palencia, CE, Carrechiquilla, Salamanca, residencia IES Rodríguez Fabrés, Segovia, Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, Soria, Escuela Hogar, Madre de las Mercedes y Residencia La Merced, Valladolid, que fue la parte que cedió cultura, residencia deportiva, Río Esgueba y Zamora, el IES Universidad Laboral. Este protocolo establecía que tanto educación como cultura ponían a disposición los centros, la consejería de familia ponía a disposición, en caso de que fuera necesario habilitarlos, el personal. Contactamos con la empresa CLECE, que es la que tenía adjudicado el contrato de conciliamos en las vacaciones de carnavales, Semana Santa y demás. Y Sanidad ponía, en este protocolo, ponía a disposición pediatras para que visitaran a estos menores de manera continua. Hemos tenido cinco casos que al final se han resuelto bien porque les han dado el alta hospitalaria a la vez que los padres o bien porque al final se han podido ir con la familia más próxima, con lo cual no ha sido necesario utilizar hasta el momento este recurso, pero ahí están establecidos tanto el recurso como los protocolos. El día 13 de marzo cerramos los puntos de encuentro familiares. Entre las primeras medidas, sobre todo a raíz de Miranda que empezó a haber algún contagio, se cerraron los puntos de encuentro familiares. En Castilla y León los puntos de encuentro los gestiona APROME. Hay dos en Valladolid, uno en cada capital de provincia, Masaranda, Miranda, San Andrés del Rabanero, Ponferrada, Medina y Laguna. En los próximos días se prevé tramitar la subvención APROME para la gestión que ha venido realizando también de los puntos de encuentro que sobre todo ha sido vía telefónica. Más de 5.000 llamadas para informar y atender a las familias y para coordinar actuaciones. 2.375 llamadas entre las realizadas y las recibidas desde la declaración del estado de alarma hasta el 22 de marzo para informar a las familias de la nueva situación. Son el 76% de las familias, una media de tres llamadas. El resto de las familias son de menores en situación de protección, por eso no será realizado esta periodicidad, este seguimiento. 489 familias atendidas con un total de 2.481 llamadas entre el 22 de marzo y el 21 de abril. 196 llamadas de coordinación durante el estado de alarma con otros recursos, jueces, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, CEAS, subdelegaciones del Gobierno y las secciones de infancia de las distintas gerencias territoriales de servicios sociales han estado en contacto permanente con las familias, con los menores, con ese 24% de familias que los menores están en situación de protección. Sobre la atención a las personas con discapacidad durante esta crisis, durante esta pandemia, decir que los centros de personas, las residencias de personas con discapacidad, las viviendas tuteladas han sido monitorizadas dentro del programa, dentro del sistema que se estableció y que posteriormente detallaré, han estado permanentemente monitorizadas y las asociaciones de personas con discapacidad han tenido contacto diario con la consejería de familia. Es un sector que ha tenido cierta estabilidad, salvo situaciones muy concretas o situaciones muy puntuales. El principal problema que tenían estas entidades era desde el punto de vista, además del sanitario propiamente dicho, el punto de vista de la financiación y la subsistencia de la propia entidad. Entonces, la consejería adoptó mantener los conciertos con estas entidades y, en caso de que las familias decidieran llevarse a la persona con discapacidad, no tendría que realizar la aportación económica que en esos momentos hacía la familia. Y respecto a las prestaciones vinculadas, las propias asociaciones se reinventaron para prestar esos servicios de otra manera, a través de vía telefónica, a través de acciones muy puntuales o en el domicilio con todas las medidas de seguridad. En la situación sanitaria se han realizado 1.350 test, de ellos 170 han dado positivos a usuarios, 1.100 a trabajadores y han dado positivos 37. Se siguen realizando pruebas estos días y se calcula que se ha hecho en el entorno, estos datos son del domingo, de un 30%. Se ha estado siempre muy en contacto con sanidad para atender especialmente a estas personas. Además de la crisis sanitaria propiamente dicho, hay que tener en cuenta las patologías que muchos de ellos tienen. Una de las cosas, en las distintas reuniones que hemos tenido con ellos, en las distintas conversaciones que hemos tenido con ellos, nos decía la federación, por ejemplo, los padres de niños y niñas autistas que para ellos el que hubieran podido salir a dar esos paseos terapéuticos había sido muy importante. Entonces, hemos estado en permanente contacto con ellos, hemos estado en permanente orientación, se ha suplido pues eso con apoyos telemáticos, por teléfono, por videoconferencias, las actividades o las prestaciones que se venían realizando de otra manera. Las dudas que nos planteaban, ya os digo, era el tema de las plazas concertadas, lo que se financiaba con la prestación vinculada y cómo se podía atender a las familias, propiamente dichos. No nos han hecho ningún requerimiento especial ni ningún requerimiento diferente en cuanto a otros temas. Y, por último, el último área, el último de los ejes de actuación de la Consejería de Familia han sido las residencias. han sido los centros residenciales de la comunidad. Y ahí sí quiero ser muy exhaustiva detallando todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y desde cuándo se ha hecho. Desde el primer momento, la Consejería de Familia, en coordinación con otras consejerías, en coordinación también con el Gobierno de España, elaboró un plan de actuación en el que iba incorporando toda la normativa, todo lo que iba surgiendo nuevo, porque ha sido una velocidad vertiginosa. Un día salía una norma y al día siguiente salía otra y al tercer día salía otra que en algún momento era diferente a la que había salido dos días antes. El 28 de febrero la Consejería de Familia remitió a los centros instrucciones sobre cómo mantener las medidas higiénicas y de seguridad que había en ese momento, sobre los carteles que había que colocar, sobre lo que había que saber del nuevo virus, sobre cómo había que actuar, eran las recomendaciones que nos fue pasando la Consejería de Sanidad, sobre cómo había que actuar en esos primeros momentos cuando ya se empezaban a detectar en España algún caso. El 5 de marzo el Ministerio de Sanidad sacó un documento técnico de recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios. El día 11 de marzo se les remite un escrito a todos los centros de día con indicaciones también de cómo deben actuar. Lavado de manos, recordar la importancia de las bases de la mano si se ha tocado la nariz, la boca o los ojos, intentar no tocarse la nariz, la boca o los ojos, ante un eventual tos o estornudo cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo, limitar el contacto físico más allá de lo imprescindible, reducir los saludos, mantener una distancia y ante cualquier duda que se llamase al teléfono 900-222-000. El día 11 de marzo se dicta la orden de sanidad 295-2020 en que se recomienda para toda la población y el territorio de la comunidad de Castilla y León restringir las visitas en las residencias de personas mayores públicas y privadas a un visitante al día por residente, salvo por circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización que adoptará la dirección del centro. La visita se realizará si fuese posible en la habitación del residente debiendo entrar en contacto con el menor número posible de usuarios del centro. Los visitantes en ningún caso deberán acudir a estos centros si presentan síntomas de infección respiratoria aguda o advirtiéndose de las circunstancias a la entrada de los centros. Es decir, la Junta de Castilla y León prohibió o restringió en este caso las visitas antes de que se decretara el estado de alarma. El día 11 de marzo ya se restringieron las visitas. El día 12 de marzo se hace de carácter obligatorio y pasan a ser coercitivas estas mismas medidas para toda la comunidad. Se pone en cuarentena a una residencia de Burgos y hay especiales medidas para el municipio de Miranda de Ebro que en esos momentos será el municipio más afectado. Y el día 13 de marzo la orden de sanidad 305 2020 amplía las medidas de carácter cohesitivo se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores públicos y privados salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización que adoptará la dirección del centro. Asimismo se suspenden las salidas de los residentes al exterior. El día 13 de marzo la Junta de Castilla y León cierra las residencias antes de que se decretara el estado de alarma la Junta de Castilla y León ya había cerrado las residencias y dos días antes ya había restringido las visitas precisamente para tratar de evitar esos contagios a las personas mayores. Además ese mismo día se acuerda el cierre de los centros públicos y privados de estancias diurnas para personas mayores. Se acuerda el cierre de los centros de día centros ocupacionales y de estancias diurnas de personas con discapacidad así como del resto de centros donde se presten servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad. Se acuerda el cierre de los centros de día de menores de cualquier administración. Se suspende el servicio de atención temprana. Se suspende la actividad en centros de atención a primera infancia de 0 a 3 años tanto públicos como privados incluidos los centros del programa Crecemos. Se suspende el programa Conciliamos. Se suspende los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, ciclos formativos de personas en exclusión social y de personas con discapacidad. De forma paralela a la suspensión de la actividad docente en las universidades se cerrarán las residencias juveniles tanto públicas como privadas. Se cierran los puntos de encuentro familiar, públicos y privados. Eso fue el día 13 de marzo. El día 14 de marzo el Gobierno declara el estado de alarma y saca el decreto en el que se declara el estado de alarma. Yo tengo que indicar que en ese decreto no se hace mención a las residencias. no se toma ninguna medida en concreto respecto a las residencias de mayores. El martes 17 la consejería remite a todos los centros tanto públicos como privados la guía de actuación para los centros dependientes de la gerencia de servicios sociales de la consejería de familia de la Junta de Castilla y León en relación con el COVID-19 o enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 centros con residentes internos centros de personas mayores y CAM campico y centros de menores. El día 18 se remiten las recomendaciones en las residencias de atención al personal mayores para mejorar el bienestar psicoafectivo. Entre las recomendaciones se decía que conozcan qué está sucediendo explicarles a su medida para disminuir la incertidumbre y favorecer su participación en hacer lo que se les pide que guarden la distancia de seguridad lavarse las manos y demás medidas sanitarias. Que sepan el motivo por el que sus familias no vienen que es porque no se les permite para frenar el contagio así no se sentirán abandonados. Proponer a los familiares que por efecto del estado de alarma estén en su domicilio en especial los de aquellos usuarios que se encuentren más necesitados de afecto que puedan pasar este periodo en el domicilio familiar sobre todo en el caso del estado de alarma se alargue. Es normal que tengan en ocasiones emociones como nerviosismo tensión o agitación temor miedo darles la posibilidad de expresarlo escucharles y acompañarles. Estas emociones solo son un problema cuando son disfuncionales es decir cuando se les paraliza les hace sufrir y contagian su miedo. evitar difundir rumores infundados fomentar la responsabilidad y el compromiso de cada uno a través de poner en marcha las medidas de prevención del contagio actuar de forma responsable en caso de sospecha de tener infección fomentar las rutinas en la medida de lo posible agrupar a las personas con un profesional de atención directa es decir un profesional de referencia como profesional referente de un número de personas mayores para que sea quien canalice las llamadas a la familia para informar sobre cada persona y como figura de vinculación y confianza para informar sobre las medidas a tomar para demostrar afecto cariño a quien recurrir cuando lo necesite asegurar que se tiene información de cómo está la familia que tienen contacto con la familia y que los familiares están informados enviar a los familiares información de lo que han hecho y cómo se encuentra estas recomendaciones se les mandaron a todos los centros el 18 de marzo y en posteriores comunicaciones en posteriores correos electrónicos que ha habido se les ha ido reiterando que tenían que mantener el contacto con las familias que tenían que intensificarlos se les facilitó de manera que nos donaron tablets y teléfonos móviles grandes para aquellos centros que tenían más dificultad en hacerlo y quiero pedir disculpas a las familias si en algún momento esa comunicación entre los residentes y las propias familias de los centros no ha sido fluida no ha sido como nos gustaría hay más de 47.000 residentes en Castilla y León hemos intentado que todas las residencias cumplieran estas recomendaciones sabemos que en algún caso no ha sido así y por eso sobre todo por como se puedan haber sentido las familias queremos pedirles disculpas el día 18 el ministerio nos remite unas infografías que también se las remitimos a los centros medidas excepcionales ante la escasez perdón la escasez de EPIS estrategias alternativas a la situación de crisis en estas nos decía en estas medidas nos decía que si la distancia era mayor de dos metros no era necesaria mascarilla entre uno y dos metros mascarilla quirúrgica un metro mascarilla quirúrgica y menos protección respiratoria FPP2 el día 19 de marzo publicada el 21 de marzo la orden sanidad 265 del ministerio de fomento nos dice cómo hay que clasificar y cómo hay que aislar a los residentes en función de que tengan síntomas y sin contacto estrecho con casos posibles o confirmados sin síntomas y sin contacto residentes sin síntomas en aislamiento preventivo porque han estado en contacto estrecho residentes con síntomas compatibles y casos confirmados de coronavirus dice que las residencias tienen 24 horas para implementar esta clasificación estas medidas estas normativas se les remite inmediatamente a las residencias para que clasifiquen en función de los cuatro casos que tienen se celebra consejo interterritorial y se pone de manifiesto la necesidad o los problemas que ya existen de contratación de personal entonces se le solicita al ministerio por parte de esta comunidad autónoma y por parte de otras que nos declare servicios mínimos y que además nos flexibilice el poder contratar a personal porque en esa semana había ya muchas bajas sobre todo por prevención por haber estado en contacto con alguien que lo había pasado o que estaba enfermo en ese caso y era necesario sustituir a ese personal el día 23 se remite a los centros medidas generales para contener el impacto de la crisis en las residencias de carácter social de manera conjunta por servicios sociales y SACIL habla del aislamiento habla de desmaterial de detección habla de la atención sanitaria y se les indica que se van a formar que se van a constituir los equipos COVID-residencias que tendrán profesionales de referencia en cada área de salud ese mismo día 23 publicada el día 24 el ministerio dicta la orden 275 2020 en esta orden lo que nos dice es que se faculta a la autoridad sanitaria en función en función del estado de la residencia a poder intervenirla entre las actuaciones de la intervención ordenar por motivos de salud pública justificados el alta la baja la reubicación y el traslado de los residentes a otro centro residencial establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes en los casos de que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en los grupos B, C y D es decir todos aquellos que no estén bien según la orden anterior designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros a estos efectos dicho empleado público dispondrá de los recursos materiales y humanos disponibles en el centro residencial intervenido así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se preste de forma habitual a los residentes en el mismo la orden provocó mucha alarma sobre todo el tema de la intervención la intervención consistía en nombrar un funcionario público y que se hiciera cargo de la gestión del centro la intervención no autorizaba por ejemplo a intervenir las cuentas de los propietarios de la residencia en caso de que fueran necesarios eso no lo autorizaba la intervención fue algo que generó mucha alarma entre las residencias muchas de ellos remitieron escritos que decían que estaban en situación de urgente necesidad aunque no tenían ningún caso pero que bueno que por si acaso y el ministerio remite al día siguiente una aclaración sobre el tema de la intervención que dice la medida se ha de realizar fue el ministerio de asuntos sociales ministerio de hechos sociales y agenta 2030 la medida se ha de utilizar exclusivamente cuando el manejo de la situación por la dirección y el personal del centro resulte materialmente imposible recibida la petición las autoridades competentes valorarán la situación y auxiliarán en forma coordinada activando todos los medios ordinados y excepcionales disponibles en su territorio es decir lo que nos estaban diciendo es que la intervención de las residencias tenía que ser cuando la residencia estuviera colapsado cuando no pudiera seguir gestionándose y tenía que ser algo muy exclusivo no era la norma habitual el intervenir las residencias el 24 de marzo el ministerio saca la actualización de la guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y centros sociosanitarios nos reiteran desde desde la perdón desde el ministerio de servicios sociales que las intervenciones siguen siendo algo excepcional que tiene que ser cuando la residencia esté colapsada y no pueda gestionarse el día 26 de marzo la consejería servicios sociales y SACIL elaboran el procedimiento para la atención sociosanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad ante la crisis sanitaria por el COVID-19 el 26 de marzo es cuando se definen los equipos COVID-residencias formados por profesionales sanitarios uno de sus miembros actuará como responsable e interlocutor principal del equipo y un trabajador social de referencia en este mismo protocolo en esta misma orden se dice que los equipos de atención primaria deben conocer el número de teléfono del equipo COVID para ponerse en permanente contacto con ellos el día 26 de marzo se aprueba la orden 295 del ministerio en el que nos declara servicios esenciales y plantea como medidas excepcionales para la contratación o reincorporación de personal en aplicación del acuerdo del consejo territorial al que antes hacía referencia se modifican temporalmente los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema de la autonomía y atención a la dependencia esto significaba que aunque tú no tuvieras a unas personas con la titulación necesaria si acreditaban esa formación esa experiencia en atender a las personas mayores podían ser contratadas y en ese momento en el día 26 de marzo les aseguro que estábamos en el peor momento con respecto al personal así mismo decía se autoriza previa valoración por la autoridad competente la oportunidad de la medida y de la idoneidad del trabajador a la contratación temporal a jornada parcial o completa de personal que se encuentre cursando el último año de los estudios requeridos para la prestación de los correspondientes servicios en los distintos ámbitos del sector de los servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y que en consecuencia no se halla en posesión del preceptivo título académico o de habilitación profesional correspondiente en el punto 3 el personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales deberá reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el COVID-19 el día 30 de marzo SACIL dicta las pautas de actuación ante la pandemia COVID-19 para residencias y centros sociosanitarios en las mismas incorporar los planes de contingencia clasificación de personas en residencias de mayores y centros sociosanitarios medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los residentes medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores actuaciones en casos de COVID-19 en residentes consideraciones generales para trabajadores de residencias de mayores y centros sociosanitarios desinfección y limpieza y la gestión de los residuos y de todos los útiles que se manejan y incorpora un plan de humanización también en esta guía complementario al que ha habido hasta el momento El día 2 de abril se dicta resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se autoriza el traslado de usuarios de residencias de personas mayores asintomáticas a domicilios de familiares El día 4 de abril 3 de abril publicada el 4 de abril se publica la orden 322 del Ministerio de Sanidad Esta orden corrige las anteriores la 265 275 y 295 En primer lugar dice que desde el día 4 de abril si en alguna residencia se detecta a partir de que entra en vigor un número que los muertos suben las personas fallecidas suben considerablemente también se podrá intervenir era uno de los criterios que no estaba anteriormente implementa un nuevo modelo de datos que hay que remitir al Ministerio los martes y los viernes con el número total de centros número total de residentes en los centros número total de fallecimientos número total de fallecimientos por COVID-19 y número total de sintomatología compatible con COVID-19 Estos datos ya los venía facilitando la Junta de Castilla y León desde el día 30 de marzo de los datos les hablaré a continuación y en esta misma orden nos dice que el personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el COVID-19 El 6 de abril se dicta se elabora un protocolo un procedimiento para la reubicación temporal de las personas dependientes que ingresan en el hospital con infección por COVID-19 y otras prioridades sociales es decir las personas que estaban en el hospital y quieren volver a las residencias qué condiciones o qué requisitos tienen que tener El día 10 de abril se firma un protocolo entre la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno para la coordinación de acciones de las administraciones en las residencias de mayores consideradas críticas y en las de carácter general El protocolo establece a nivel provincial un grupo de trabajo que se va a encargar de coordinar las actuaciones formado por el subdelegado el delegado el responsable de la gerencia de servicios sociales el responsable de sanidad y personal de la UVE para coordinar el tema de las limpiezas El 16 de abril se dicta protocolo resolución de servicios sociales y SACIL de actualización de las medidas a adoptar para contener el impacto de la crisis del COVID en las residencias de carácter social y el 22 de abril y el 22 de abril es el último documento que tenemos se modifica el protocolo desde 10 de abril protocolo para la coordinación de las acciones de las administraciones en las residencias de mayores consideradas de especial seguimiento y en las de carácter general toda esta normativa toda esta actualización que ha ido habiendo se ha ido incorporando a la guía de actuaciones al plan de actuaciones que le indicaba al principio y que ha sido la guía que ha ido siguiendo la consejería de familia para actuar en estas situaciones en primer lugar para poder actuar necesitábamos saber el estado de las residencias necesitábamos conocer los datos los datos de fallecidos los datos de personas contagiadas los datos de personas que tenían síntomas inicialmente estos datos este seguimiento se realizaba de manera telefónica el estado de alarma se declara el 14 de marzo y a partir del 14 de marzo se empieza a establecer contacto con todas las residencias para saber su situación para saber cómo están y para ir teniendo datos de las mismas a la vez el 19 de marzo se decide en la aplicación SAUS que es la aplicación de la gerencia de servicios sociales que tramita la dependencia en la que se cargan los datos se decide crear un nuevo módulo para gestionar para conocer la situación de las residencias desde la consejería de familia se empiezan a proporcionar datos desde el día 20 de marzo el día 19 se toman y el día 20 se proporcionan los primeros datos de fallecidos con coronavirus confirmado que es lo que nos estaban indicando hasta ese momento confirmados ingresados acumulados y personas aisladas en observación durante este tiempo son 10 días desde el día 20 hasta el día 30 de marzo se desarrolla la aplicación que empieza a cargar datos el día 24 y que está finalizada para la mayoría de los datos al 96% de los centros estaban cargados a fecha 30 de marzo se monitorizan 1.214 centros centros de personas mayores residencias de personas mayores residencias de discapacidad y viviendas tuteladas los datos se cargan en el programa se debe haber creado bloqueada la pantalla la pantalla era porque lo vieran cómo funciona la aplicación que se ha desconectado la pantalla la video se ha desconectado Ya está en ello. Gracias. 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 Entonces, esa es la aplicación informática SAUS. Nosotros nos ponemos en contacto con una persona de cada centro que tiene que ser persona autorizada, que tiene su clave y que tiene su contraseña y que accede al programa para cargar diariamente los datos del centro. Entonces, consultar datos relativos, por poner un ejemplo en Valladolid. Y buscar un centro público. Esos son todos los centros, los que vais viendo ahí, los que van viendo, son todos los centros que cargan en Valladolid. Gracias. Gracias. Entonces, lo primero que sale es el mensaje a la persona informante de que es responsable de los datos que carga. Es responsable de la veracidad de los datos que se están cargando y se le dice que, respecto a las personas fallecidas, tienen que cargar los certificados de defunción de los mismos. Los datos que se le piden que cargamos diariamente, fecha de información, a día de hoy, 28 de abril, residentes actuales en el centro, 90, casos con síntomas en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso positivo, habría 39, son las clasificaciones que nos estableció el ministerio. Casos con síntomas compatibles con coronavirus, 9, casos confirmados 51, casos confirmados que, a criterio del personal médico, han superado la infección, se consideran no contagiosos y ya no requieren aislamiento. Es decir, las personas que, según el criterio médico, ya se han curado. Respecto a las personas hospitalizadas, personas hospitalizadas por COVID-19, confirmado o posible, o personas hospitalizadas por otras razones, el personal, bajas no sustituidas de personal, a cuántos trabajadores actuales no se les ha hecho el test y a cuántos se les ha hecho las observaciones. Y esos son los datos diarios que van cargando. De las personas fallecidas que se cargan, en este momento dice que en esta residencia, es la de Parque Sol de Valladolid, hay 13 fallecidos. Cuando hablamos de fallecidos, estamos hablando de personas. Y nosotros, lo que les pedimos es la máxima veracidad en los datos. Pedimos que se carguen quiénes son esas personas fallecidas. Y ellos nos los dicen, nos los dicen con su nombre y su apellido, como aparecen ahí. Me van a permitir que, por protección de datos, les diga iniciales, SOA, residencia, fallecido en la residencia, compatible con coronavirus el 26 de marzo. CMD falleció en hospital el 27 de marzo, con coronavirus. TSC en hospital el 1 de abril, con coronavirus. JSN en la residencia, por síntomas compatibles, el 2 de abril. LIS en el hospital el 6 de abril, con coronavirus. FVS en el hospital el 7 de abril, con coronavirus. LBM en el hospital el 9 de abril, con coronavirus. PAG en la residencia, con coronavirus. MGI el 12 de abril, en la residencia, con coronavirus. AGC en el hospital el 13 de abril, con coronavirus. TMC en el hospital, con coronavirus negativo, por otros síntomas, el 13 de abril. MMA en la residencia, con coronavirus negativo, por otras causas, el 13 de abril. ALG en la residencia, con coronavirus negativo, por otras causas, el 17 de abril. FHG en el hospital, con coronavirus positivo, el 23 de abril. THN en la residencia, con coronavirus positivo, el 24 de abril. Y TVG en la residencia, con coronavirus indeterminado y se ha considerado con síntomas compatibles el 15 de abril. Es decir, en la residencia de Parquesol han muerto 10 personas con coronavirus confirmados y tres personas con síntomas compatibles con coronavirus. Ha habido personas que han fallecido en el hospital y han fallecido en la residencia. Lo que quiero poner de manifiesto con esto es la fiabilidad del sistema, la fiabilidad de la toma de datos. No son números que se meten por una determinada persona o por cualquiera que pase por allí. Son datos que se cargan por un responsable del centro y se cargan con nombres y apellidos, con su DNI, sexo, edad, lugar de fallecimiento y causa del fallecimiento. Esto mismo que hemos visto para la residencia de Parquesol se hace diariamente para los 1.214 centros que hay en Castilla y León. Ahora mismo, abiertos hay 1.140, porque alguna de estas viviendas, alguna de estas residencias se han ido cerrando. Esto es la monitorización de la que hemos hablado de las residencias. ¿Qué hacemos cuando a la gerencia nos llega todas las mañanas esta información de las residencias? Esta información sirve para saber la situación real de los centros. En cada momento del anterior programa salen unos listados en los que se pone de manifiesto el nombre de la residencia, plazas autorizadas, residentes actuales, casos sin síntomas, en aislamiento, casos con síntomas compatibles, casos confirmados, si han superado la infección, bajas del personal sanitario, bajas del personal de atención directa, residentes hospitalizados, residentes hospitalizados con coronavirus, residentes hospitalizados por otras causas, si ha habido un incremento de fallecidos respecto al día anterior, y se clasifica la residencia en función del tamaño, en función del grado de afectación y en función del personal. Se clasifica en cinco grupos. El grupo 1 no tiene confirmados, el grupo 2 menos de 10 confirmados o con síntomas compatibles, o cero, pero con algún fallecido. Es decir, en el grupo 2 están las que han tenido un fallecido, aunque no haya residentes con síntomas compatibles. En el grupo 3, entre un 10 y un 30% de confirmados o con síntomas compatibles. En el grupo 4, entre un 30 y un 60% de confirmados o con síntomas compatibles. Y en el grupo 5, más de un 60% de residentes con síntomas confirmados o con síntomas compatibles. De la misma manera, se clasifica en función de la situación del personal. Q, los que no tienen bajas o tienen hasta un 10%, R, los que tienen un 10% y un 20% de déficit, y ese, los que tienen un más de un 20% de déficit del personal. Con esto tenemos una radiografía diaria del estado de los centros, del estado de las residencias y de la evolución de los mismos. La información que se obtiene de este programa se le remite a los grupos provinciales que se crearon, a raíz del protocolo del 10 de abril, modificado posteriormente por el 22 de abril, a las provincias para organizar el seguimiento, para organizar la atención de las mismas, para organizar las limpiezas de esos centros. Eso se le remite todos los días, porque las residencias pueden pasar de un grupo a otro en cualquier momento. Estamos hablando, como decía al principio, de un virus que es muy contagioso y un virus que tarda entre 10 y 15 días en manifestar sus síntomas. Por eso es muy importante esta monitorización, por eso es muy importante el seguimiento diario que se hace. Estos datos se le pasan, además, todos los días a la Fiscalía. Desde el día 20 de marzo, desde el día que empezamos a publicar los datos, se le pasan diariamente los datos a la Fiscalía de los centros que tienen fallecidos, de los centros que tienen casos confirmados y que tienen casos con síntomas compatibles. Y esta misma información, la clasificación de las residencias de los grupos 3, 4 y 5, se le pasa también diariamente al delegado del Gobierno. Luego, aquí se ha actuado con total transparencia. A mayores, esta información se hace pública todos los días. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de estos datos, que se trata de una foto puntual en un momento concreto, que es cuando se cargan los datos a las diez y media de la mañana. Todos estos datos se cargan antes de las diez y media de la mañana por los profesionales del centro. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una foto puntual en ese momento. Por eso, la comparación con otros datos es difícil. Porque estos estamos hablando de personas que fallecen el día de antes y se cargan en ese momento. No son números, no son tarjetas sanitarias, son personas. Personas con nombres y apellidos y que se cargan con nombres y apellidos. ¿Qué nos dicen estos datos? En primer lugar, que más del 73% de las residencias de los centros de mayores, de los centros de discapacidad de Castilla y León están limpios. No han tenido ningún caso durante esta crisis. Más de 800 centros en Castilla y León están limpios. No han tenido ningún caso durante esa crisis. Y yo creo que eso también es importante decirlo y también es importante ponerlo en valor y reflejarlo. Ahora mismo, en el Grupo 1, con datos de ayer, había 832 centros. Sin casos confirmados, sin casos posibles, sin aislamiento preventivo y sin fallecidos. 832. En el Grupo 2 había 98. En el Grupo 3, 67. En el Grupo 4, 102. Y en el Grupo 5, 41 centros. Esta es la diferencia que les explicaba antes entre los datos que se van cargando todos los días, la evolución de la curva azul y cómo va descendiendo, en relación con los datos que se cargan en Medora en Sanidad. Medora en Sanidad carga bajas de tarjetas sanitarias, con lo cual es un proceso que lleva un retraso, desde la que la persona fallece hasta que se carga la tarjeta sanitaria. Eso lo hemos explicado siempre. Por eso, los datos no son comparables. Lo que nos dan es el orden de magnitud de cuántas personas han muerto en el caso de la mortalidad, cuántas personas han muerto en un mes en la residencia, cuántas personas fallecen diariamente con coronavirus o con síntomas compatibles con el coronavirus. Esa es la evolución de las residencias, de los fallecimientos en las residencias, desde que empezó la pandemia. La curva amarilla son los fallecidos por causas naturales o por otras causas. La gráfica azul son los fallecidos con coronavirus confirmados. Y la gráfica naranja son los fallecidos por causas que tenían uno o varios síntomas compatibles con el coronavirus. A partir del día 10-11 de abril que se empiezan a hacer los test, la mayoría de los fallecidos ya son confirmados y desaparecen los que han fallecido con causas, con síntomas compatibles. Si nos fijamos en la gráfica, la mayoría de los fallecidos están entre el 31 de marzo y el 9 de abril. Por edad, la mayoría, la media de las personas que han muerto es de 88,3 años. Si nos damos cuenta en las gráficas, los grupos más vulnerables, más grandes, de 85 a 89 y de 90 a 94. Hay que tener en cuenta que en las residencias están las personas mayores más vulnerables de todo el sistema, porque son las personas más mayores y, además, son las personas que tienen un mayor grado de dependencia. Muchas de ellas tienen un grado 2, un grado 3. La distribución porcentual por edad, fallecidos por coronavirus, residentes y población en general. De grado 3, había en las residencias de Castilla y León un 35,6% de residentes. De esos, han fallecido el 50%. De grado 2, un 22,9% de residentes. Han fallecido de esos 22,9% el 19,4%. Y de grado 1, un 18,3% de residentes. Han fallecido el 13,5%. De los datos que publicamos y de los datos que sacamos, el número con datos de ayer, los de hoy no los tengo, ayer habían fallecido 1.199 personas con el coronavirus confirmado, 1.070 con síntomas compatibles. En el hospital habían fallecido 692, que ese es el dato que hay que comparar con la mortalidad de sanidad, con los fallecidos de sanidad. Esos son los que se están contando dos veces. Las 692 personas que vivían en residencias y que han fallecido en el hospital. Esto, en los 1.710 que dio ayer sanidad, supone un 40%. 1.577 han fallecido en las residencias. Si nos comparamos con otras comunidades, somos la tercera comunidad, la tercera después de Cataluña y de Madrid, que más residentes, que más personas que viven en residencias tienen, 47.617. La mortalidad de personas que tenían coronavirus con relación a las personas que vivían en residencias en Castilla y León es de un 2,51%. Castilla-La Mancha, 3,36. Cantabria, 1,44. Cataluña, 4,39. Valencia, 1,61. Extremadura, 2,68. O Navarra, un 3,06%. La mortalidad de las personas que vivían en las residencias y que han fallecido. Hay muchas comunidades que aún no dan los datos de personas confirmadas, fallecidas confirmadas y personas fallecidas con síntomas compatibles. Nosotros los damos desde el día 30 de marzo. Si nos comparamos con esas comunidades, en Castilla-La Mancha la mortalidad total es un 6,90. En Castilla y León, un 4,76. En Madrid, un 11,11. En Navarra, un 5,67%. Esa es la mortalidad de las personas que viven en las residencias. De las casi 48.000 personas que el día 14 de marzo vivían en las residencias y que han fallecido 2.000. 2.269. Un 4,76% por el coronavirus. Todos estos datos se han ido facilitando de manera diaria. Aquí no hemos querido engañar a nadie y mucho menos a las familias. Mucho menos a las familias. Entendemos su situación. Entendemos la de los trabajadores que están en los centros. Entendemos todo lo que nos puedan venir contando, todo lo que nos pueden venir diciendo. La realidad es esta y hemos querido mostrarla desde el primer momento. Y si en algún momento hemos generado confusión con los datos por dar demasiados datos, lo siento. El único objetivo era informar de la situación real de las residencias. Que hay centros que están mal. Que el virus no entiende de residencias públicas o de residencias privadas. El virus no entiende de residencias grandes o de residencias pequeñas. El virus, cuando ha entrado en un centro, ha tenido una mortalidad entre el 25 y el 30%. Y les aseguro que es muy duro el decirlo y es muy duro el tener que contarlo. Pero también les aseguro que hemos hecho todo lo que humanamente hemos podido o todo lo que humanamente hemos sabido con este tema. Desde el primer día ha habido un seguimiento diario a todas las residencias. Por llamadas telefónicas, por visitas o por inspecciones. Se han establecido medidas generales para las residencias de carácter social en relación con esta pandemia. Se han establecido medidas en coordinación con sanidad. Desde el primer día que tuvimos equipos, se le han suministrado las residencias. Y no los tuvimos desde el primer día. Los equipos a servicios sociales, los equipos de protección para los trabajadores, empezaron a llegar a partir del 21-22 de marzo. Antes no llegaron equipos. Esa semana, esa primera semana, estaban los equipos que había en los centros. Los primeros equipos que compró la comunidad llegaron en esa semana. Llegaron el 19-20 de marzo y se distribuyeron a las residencias. Se han distribuido 2.429.902 mascarillas. A todos los centros que nos lo han solicitado, en función de lo que ha habido. Se han distribuido 1.360.000 guantes, 104.000 gafas, 68.000 batas, 117.000 calzas, 37.000 gorros, 17.000 buzos, 30.000 litros de gel y 17.000 litros de desinfectante. Desde el día 19, 20, 21 de marzo, que empezaron a llegar los equipos de protección. Se han facilitado todos los medios posibles para que las residencias pudieran contratar personal. En la Gerencia de Servicios Sociales se han realizado 667 contratos formalizados a fecha de hoy. Como refuerzo de plantilla, 41 enfermeros, 222 contratos de auxiliar de enfermería, 123 cuidadores técnicos de servicios asistenciales y 163 de personal de servicio. Se han incorporado de otras consejería 139 empleados públicos, 13 enfermeros, 63 auxiliares de enfermería, 63 cuidadores técnicos de servicios asistenciales, 53 empleados de ascripciones temporales de personal de servicio, también de otras consejerías, 9 contratos de alumnos del último curso de enfermería que se han formalizado, 4 en Benavente y 5 en la residencia de los tres árboles de Zamora. Para ayudar a las residencias antes de tener que intervenir, ya que el máximo problema que había era el de personal, se les ha puesto contacto con el EZIL. Se han agotado las bolsas del EZIL. Se les ha puesto en contacto con voluntarios, que solicitamos que si había gente voluntaria que quisiera prestar sus servicios en las residencias. Y hasta el momento se han apuntado 413. Estos listados se les ha pasado a las diferentes residencias para que llamasen a estas personas y para que contactasen con estas personas. Se les ha facilitado personal de otras empresas. Las empresas que nos prestaban tareas, que realizaban trabajos en los centros de día, en los centros de estancias diurnas, en la ayuda a domicilio, se les ha ofrecido también a las empresas, a las residencias, para que trabajen en esos centros. Y, en algún caso, se les ha puesto en contacto con la propia empresa para que gestione esos centros. Todo eso antes de llegar a la intervención de las residencias. Y también quiero agradecer, muy especialmente, a los 31 liberados sindicales de los 101 que tenemos, que voluntariamente se han incorporado a estos centros. Hemos puesto a disposición todo el personal que había y hemos recurrido a todas las vías posibles para contratar personal. A mayores, como explicaba antes, se ha puesto en marcha aprobación y puesta en marcha del procedimiento para la atención sociosanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad ante la crisis sanitaria. En coordinación con Sanidad, a mediados de la segunda semana del estado de alarma, a partir del 26 de marzo, se establecieron los equipos COVID para ayudar tanto a las residencias como a los médicos de las residencias, como a los propios médicos de atención primaria. En aquellas residencias en que ha sido necesario ha habido hospitalización domiciliaria, es decir, los propios profesionales de los hospitales han atendido a las personas que estaban en las residencias. Se han realizado inspecciones. De manera conjunta, entre servicios sociales y sanidad, más de 300 centros visitados. Y en algunos de ellos se ha ido nueve y diez veces, hasta que se ha conseguido estabilizar la situación. Tanto el SAMO como Médicos Sin Fronteras, con un protocolo que hemos establecido con ellos, están ayudando a las residencias a clasificar a los residentes, a aislar a los que tienen síntomas y a los que no tienen síntomas y a los que están contagiados. Se han realizado limpiezas por parte de la UME, por parte de los bomberos y por parte de otros cuerpos de corporaciones locales. Y también por parte de alguna empresa privada que se ofreció a realizarlas. En relación con las altas hospitalarias y las personas que vivían en estas residencias que se han curado, hay que decir que ahora mismo hay alrededor de 700 personas que están en el hospital y más de mil personas que vivían en residencias se han curado. Más de mil personas han superado la infección. Se han puesto a disposición las residencias juveniles que tenía juventud para alojar tanto a sanitarios como a personal de servicios sociales. En la Arturo Duperier, 22 personas. En Segovia, emperador Teodosio, 49. En Soria, en Gallanuño, 32. Y en la Antonio Machado, 49. Y en Zamora, en la residencia Doña Urraca, otras seis personas. Se han distribuido, como decía antes, 250 tablets y móviles grandes para facilitar y mejorar el contrato entre las familias y los residentes. Y cuando no ha querido más remedio, cuando la situación de las residencias estaba colapsada, se ha procedido a la intervención de las mismas. En total, se han intervenido en Castilla y León seis residencias. En Adrada de Aza, fue la primera de ellas, se optó por trasladar a los pacientes, a las personas que allí estaban, a los enfermos, a diferentes residencias públicas que tenían plazas disponibles de la comunidad. En Cabo Halles, la residencia del Valle del Cuco, en Cabo Halles, que fue la segunda residencia, se contrató personal de ayuda a domicilio que prestaba ayuda a domicilio en la Diputación. En la residencia del Caracillo, en Salamanca, se trasladó parte de los residentes a otra residencia privada, en este caso, que se ofreció en Salamanca Capital. En Briviesca, que ha sido prácticamente de las últimas, se ha trasladado parte de los residentes a otras dos residencias públicas de Burgos. De manera que, con los residentes que quedan allí, el personal que está trabajando puede hacerse cargo de ellos. Y en Salamanca, se intervinieron dos, el pasado viernes, del mismo grupo, una era municipal que la gestionaba en la Fuente de San Esteban, que la gestionaba una empresa privada. Y esa misma empresa tenía otra residencia en el municipio. Se han trasladado ocho de esas personas al Centro de Referencia del Alzheimer, en Salamanca, que nos lo cedió, lo cual agradezco. El director general y el secretario de Estado de Servicios Sociales pusieron a disposición tanto el centro como el personal para poder usarlos en estas situaciones. Y el resto de los residentes de la otra residencia se han agrupado las dos, en la que era más grande, de manera que el personal puede hacerse cargo de estas residencias. Y desde el día 11 de abril se están realizando, según los últimos datos que nos facilitó la Consejería de Sanidad, el 71% de las residencias a 30.000 residentes y 17.000 trabajadores. De total de los test realizados, en residencias con riesgo del más del 10%, número total de residencias, 391 residentes, 291, perdón, residentes, 24.489. En residencias críticas, que son las que tenían más de un 10% de residentes, número total, 215 residentes, 12.740, un 99%. Y se están realizando test a los trabajadores a partir del día 10 de abril, que es cuando llegaron los test. Porque antes no había, antes lo prioritario era sanidad, porque el sistema sanitario estaba colapsado. Entonces, acabo como empecé, pidiendo disculpas por las actuaciones que hayamos realizado y que nos hayamos podido equivocar, que habrán sido muchas, seguramente. Pero les aseguro que hemos hecho todo lo que hemos podido, todo y todo lo que hemos sabido. Y que hemos tratado cada residencia de manera individual, porque cada residencia es diferente, independientemente del tamaño de la misma o independientemente de la titularidad de la misma. Fíjense, en la grada de Aza, la primera residencia que intervenimos, y a Isabel, a la portavoz del Partido Socialista, se lo he contado alguna vez, trasladamos a 10 residentes, a Parque Sol, a 10 personas mayores. Nueve de ellos siguen vivos hoy. Se están recuperando perfectamente en la residencia. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Que también hay personas que se recuperan. Hay de más de mil personas que han superado por ahora el virus. El 73%, 73, está limpio. Y que hemos actuado en los centros. Que en ningún caso, en ningún caso, las personas mayores han sido abandonadas. En ningún caso. Muchas gracias. 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 Gracias.